Amigos, estamos en Trafalgar School Se nota que ya ha llegado la navidad Esta un arbolito muy grande aquí Y muchas casitas A ver que hay, que habrá por aquí Vamos a chequear Libros Blogs Para escribir, batería Esto fue interesante Para decorar el arbolito Vamos a ver que hay cosas de chocolate Hace muchísimo frío Guantes Y esto que es churros hamburguesas Estamos justo enfrente de National Gallery Más para los arbolitos Chucherías Pancakes Churros Más Más bonitos Más bonitos Más bonitos Más bonitos Margarida Salchicha las salchichas alemanas que no falten las salchichas las salchichas ahora suben, seguro ahora suben esto es una recombinación pero tu put cositas de navidad mas plateria chapas donde hay mas chocolate mas cositas de regalos hace mucho frio hace mucho frio vamos a ver que mas hay aqui hay un paisano nuestro que lo voy a visitar mas chocolate mas chocolate una tarjeta Amigos, ahora vamos a visitar el mercado maravilleno en Leicester Square. Mira, justo se está frenando Avatar en cines. Esta es la entrada, vamos a ver qué tal está, pilas. Hay cerámica. Qué bonito, las lámparas. Platería. Esas cositas están muy famosas, ¿ves? Para los arbolitos. Paisanito. Creo. Paisanito. 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 Loco. Parece que la noche se va a disparar. Ahora, ya está casando un hólico paquita de maravilleno en Leicester Square. Vamos a ver, vamos a ver que más hay, más cerámica. Por aquí hay más placería, churros, burger, es lo más importante que hay en baños. He trabajado así y en este frío siempre están andando a ir al baño. Positas de comida, muñequitos, vamos a ir por aquí por la mitad. Esto es lo mismo que vimos en otro lado. Vamos por aquí, bolsitos. Esto que es, patatas, café y ya. Bueno, eso fue todo amigos. Adiós. Adiós. Adiós.